El servicio de Apple de Música ya está entre nosotros. Te contamos detalles en este Express. Bienvenidos. Recientemente la Corte Suprema de Estados Unidos legalizó el matrimonio gay en todo el país. Justo en ese mismo fin de semana se celebraba el Día del Orgullo Gay, cuestión que hizo reaccionar las redes sociales e incluso a Facebook, que habilitó una herramienta para que cambiaras tu foto de perfil con una imagen de un arco iris. Según la propia red social, más de 26 millones de personas en todo el mundo cambiaron sus fotos, generando más de 565 millones de interacciones. Esta herramienta nació gracias a dos practicantes que en un evento interno de Facebook la presentaron y fue muy bien recibida. Anunciado hace unas semanas en una conferencia de desarrolladores, el pasado martes 30 de junio, Apple sacó a la luz pública su nuevo servicio de música por streaming llamado Apple Music. Esta plataforma promete ser una revolución musical que podrás utilizar por 9,99 dólares al mes y en Chile a 4,99 dólares con un Apple ID local, contando con un catálogo de más de 37 millones de canciones disponibles. Su salida el pasado 30 de junio será en más de 100 países e irá aumentando con el pasar de las semanas. La aplicación Google Earth cumplió 10 años entregándonos la posibilidad de sobrevolar cualquier lugar del mundo, incluyendo datos geográficos e imágenes que por distintas cuestiones probablemente nunca podríamos ver in situ. Como parte de su décimo aniversario, el servicio se actualizó, entregando 500 nuevas vistas satelitales, la posibilidad de guardar imágenes o descargar un lugar del mundo que te guste en una simple fotografía. Además podrás mirar más de 1.500 fotografías de lugares emblemáticos del planeta en una nueva galería web. Dicen que la Gran Muralla de China está desapareciendo. De hecho, la Administración Estatal de Herencia Cultural China dice que ya no está en un 10% por culpa de la erosión, el vandalismo y la falta de mantenimiento. En cifras de los 21.000 kilómetros del total de la Gran Muralla, 2.000 kilómetros ya no están. Expertos dicen que las condiciones meteorológicas e incluso los árboles con sus raíces perjudican la construcción. Lo bueno es que las autoridades chinas anunciaron un proyecto para restaurar la parte más antigua de la Gran Muralla. ¿Quieren saber más de tecnología? Siempre pueden visitar omageek.net. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!